Estamos viviendo un periodo histórico de avance político, social y cultural de la derecha y de la ultraderecha. Una expresión de ese retroceso es en el clima de convivencia y de construcción colectiva en sociedad, es el movimiento antivacuna. Es una de las manifestaciones más egoístas y por lo tanto más individualistas de la derecha y ultraderecha. Se apropian del derecho a la libertad, afectando la libertad del otro. O sea, la libertad de la mayoría. Con argumentos anticientíficos o con estudios científicos que son en realidad un fraude, mienten acerca del riesgo a la salud que implican las vacunas. Solo es necesario hacer una lectura superficial de la historia, superficial, nada sofisticada, para revelar ese fiasco. Solo hay que pensar qué hubiese sido de la humanidad sin la penicilina, sin los antibióticos o sin las vacunas. Con diez meses de vivir en pandemia y el hartazgo de una situación inédita para esta generación, soportando el discurso y la acción desestabilizadora de las políticas de cuidado sanitario durante estos meses, con movilizaciones y campañas anticuarentena, ahora hay que soportar la campaña antivacuna. El mundo científico se encuentra en una carrera para dar con la vacuna para la COVID-19. Sin embargo, pese al consenso de la comunidad médica de que la inmunización es lo único que podrá frenar definitivamente la pandemia de coronavirus, proliferan voces alzándose contra esa potencial vacuna o contra los estudios clínicos para alcanzarla. Todo esto se vincula con el enorme volumen de información falsa que circula por Internet y con el crecimiento sostenido que vienen teniendo los movimientos antivacunas que encuentran en el coronavirus un campo fértil para difundir sus teorías. Difunden mitos que pueden tener efectos tan nocivos como impensados en la salud pública. De esto advirtió una reciente investigación publicada en la revista Nature. Un grupo de expertos en datos, físicas e informática estadounidense analizó los comportamientos de los usuarios en Facebook durante el brote de sarampión en Estados Unidos en el 2019. ¿Me escuchaste bien? Hubo un brote de sarampión en Estados Unidos en el 2019 por culpa de los antivacunas. Allí encontraron que, si bien la proporción de personas a favor de la vacunación es significativamente mayor, los grupos antivacunas tienen una presencia mucho más fuerte que los provacunas en las redes sociales porque se relacionan de una manera mucho más intensa con el grueso de los indecisos. Aunque la vacunación es la estrategia de salud pública más costo efectiva después del agua potable, las opiniones contrarias han existido desde la aparición de las primeras vacunas. Las causas por las que una persona puede oponerse son diversas. Hay, por ejemplo, motivos religiosos o filosóficos. Pero uno de los casos documentados en ese sentido es el de la comunidad Amish en Pensilvania, Estados Unidos, que en 1991 tuvo altas tasas de rubiola congénita por la reticencia a la vacunación. Y otro más reciente es el brote de sarampión en las comunidades judíos ortodoxas de Brooklyn, también por su rechazo a las vacunas. Pero sobre las vacunas se han construido y se siguen construyendo decenas de mitos que comienzan como un rumor y se expanden con esa misma lógica. Como decía al comienzo, no solo hay que soportar a los antivacunas, sino que también a los miserables que hacen política berreta pretendiendo jugar en el terreno de la geopolítica internacional generando dudas sobre la vacuna rusa. ¿Saben que el 90% de los reactivos de todos los medicamentos, todo lo que están tomando, todo, 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 se producen en China e India? ¿Van a dejar de tomar entonces los medicamentos por eso? ¿Porque Estados Unidos está contra China? Es obvio, pero lo obvio es necesario exponerlo. Lo obvio es necesario exponerlo ante la campaña de desinformación. Lo obvio es que cualquier vacuna, la rusa, la china, la de Oxford, la de Pfizer, la que sea, tiene que tener primero la aprobación de seguridad y eficiencia de las autoridades competentes a nivel internacional y a nivel nacional. El escenario de la disputa con la derecha violenta exige más allá de los deseos de que no sea así. Es ingenuo pensar que con la tolerancia a los violentos de la derecha y la ultraderecha se obtiene consenso. El movimiento antivacuna es egoísta e individualista. Desprecia la salud pública de las mayorías, afectando por consiguiente mucho más a los grupos sociales vulnerados. Son un atentado contra la solidaridad y la construcción colectiva. En el debate sobre las vacunas, no los invito, no los invito a abrazarnos a nuestro consejo, no tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano, sino que los convoco a levantar la bandera, combatir la ignorancia y la impunidad de la derecha.